¡Suscríbete al canal! 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 No sé, siendo una persona tan carismática, pues realmente es lo que nos permitió hacer la película, que la gente diera pasta concretamente, es Bruce Lee. Si hubiéramos hecho una película sobre cualquier otra cosa. Sí, como que en todos nuestros vídeos siempre nos movemos por impulsos, así un poco espontáneos, de cosas que van surgiendo. A Julián le gustaba Bruce Lee, Aaron vivía cerca de la tumba y los tres teníamos ganas de alargar un poco lo que habíamos hecho en el formato de los vídeos, entonces fue como una especie de revelación. Tiene que ser ese. Y lo primero que se nos ocurrió fue el título. Y bueno, la peli también. Siempre partíamos de cosas que teníamos para ir desarrollando las ideas. A pesar, o por, la falta de medios, la tumba de Bruce Lee contiene una gran poética visual y está repleta de poredosas escenas. ¿Cómo fue la planificación de estas mismas durante el rodaje? Bueno, realmente el storyboard se hacía cada mañana antes de ir a rodar, pero... Contábamos con Pablo Hernando, que es el director de cabadas. Bueno, hizo más que la fotografía, o sea, realmente fue ayudante de dirección, el coreografío, bueno, no sé, una especie de escena de acción que hay al final, pues nos ayudó a concebirla para que se pudiera hacer sin tener nada, sin tener especialistas para las hostias. O sea, eso realmente viene de... O sea, si la imagen es tan bonita es por Pablo. Sí, pero igual las ideas también son fruto de poder, como de la imposibilidad de poder hacer una escena con mucha producción. Entonces tienes como que desarrollar más las ideas y pensar cómo lo vas a hacer y eso te lleva a hacer una cosa más interesante. Claro, y bueno, y sabiendo que no podríamos hacer ciertas cosas que quedarían mejor para una película más cinematográfica, pues se nos ocurrieron soluciones alternativas más raras, pero que podríamos hacer y que luego, a fin de cuentas, son más interesantes, ¿no? Sí, es más interesante, por ejemplo, que en la peli no haya artes marciales. Ya. Bueno, no sé, yo, bueno, yo había hecho un poco de artes marciales y pensaba que iba a poder hacer como unas pequeñas verguerías, pero luego resulta que estaba en muy baja forma, así que... Pero de ahí salió como una de las escenas que a mí más me gusta de la peli, que es la escena esta en la que Julián se pelea con la camiseta y precisamente es por la imposibilidad de hacer una escena de peleas y tal. Sí, o sea, que no, como que estoy pegándome con una camiseta pero nunca le doy y es realmente porque no estaba, no estaba en forma, no podía hacerlo, o sea, era como intentar alcanzar algo inalcanzable, ¿no? Además de cuidar el lado visual, la tumba de Bruce Lee destaca por tener un guión muy cuidado y coherente donde destacan la riqueza de sus diálogos. El guión está escrito por Julián, pero sí que es verdad que en el guión sí que van apareciendo obsesiones que tenemos, que estábamos empezando en los vídeos y que queríamos desarrollar de una forma más larga. Y supongo que, no sé, en los diferentes vídeos fuimos como, no sé, generando obsesiones como lenguaje corporativo, el mundo empresarial y luego eso de una forma espontánea se fue recogiendo como en el guión y supongo que tú al final pues lo has como aglutinado, ¿no? No sé, tenía como ideas sueltas de otras cosas que no sabía qué hacer con ellas y, no sé, al hilo de conversaciones que teníamos también se me ocurrían cosas y, bueno. Y también contábamos, bueno, antes de que fuéramos a rodar la película, Aaron ya estaba en Estados Unidos y estaba haciendo de avistador, viendo, no sé, cosas con las que podíamos contar para la película, ¿no? Como, pues por ejemplo, hay una secuencia en un gallinero y eso es porque teníamos un gallinero. Si no hubiéramos tenido gallinero, pues habría salido otra cosa. Claro, creo que sería otra cosa y otra idea más o menos equivalente, pero sí, el hecho... De hecho, incluso mientras estamos haciéndola, pues nos topábamos con localizaciones que no salen en el guión y, o sea, pues esto está mucho mejor que lo que había en el guión y podemos reescribir esto en torno a esta localización que ha surgido. Fue eso, una mezcla de como obsesiones antiguas, como manías o formas de hablar que teníamos. No sé, yo tenía ganas de colar a toda costa, pues no sé, yo estudié filosofía, pues me apetecía meter alguna como paradójilla así, parábolas y cosas de estas. Igual no encaja mucho con Bruce Lee, pero no sé, tenía sentido, ¿no? Y eso y cosas improvisadas de estar ahí y de lo que disponemos, vamos a hacer algo con esto. Sí, en parte de lo que disponíamos, de lo que habíamos desarrollado en los vídeos y luego, pues, el final, como Julián escribió el guión. Y le dio una coherencia a todo, pero, como, pinceladas y cosas que habíamos. Bueno, y también como ya habíamos trabajado los tres y tenemos una dinámica de trabajo y sabemos lo que podíamos hacer y lo que no. Entonces también está todo pensado para que sean, no sé, personajes que podemos hacer nosotros. O sea, yo sé que no, lo que puedo interpretar y lo que no. Lorena, igual, Aaron, pues no sé, tiene este acento, o sea, que tiene que ser como una persona un poco, o porque esté fuera de una conversación normal, ¿no? Tiene que ser como alguien que te habla desde fuera. O sea, que era todo, no sé, una combinación de azar, obsesiones, manías, no sé, una disciplina extraña. Julián Genison y Lorena Iglesias también nos contaron cómo es el rodaje en Estados Unidos de una película pequeña con un ajustado presupuesto. O sea, Aaron, como tenía familia ahí, se fue un mes antes y él sí que iba haciendo cosas de producción, como pedir permisos para grabar en una sala de conferencias, en un diner, en una caravana que tenían sus padres. Nosotros, con el dinero que conseguimos de Elberkami, nos pagamos los billetes y alquilamos una casa ahí, en un lago, un lago que tenía esa lancha y todas esas localizaciones que salen a la peli, y luego también como favores que íbamos consiguiendo ahí instantáneamente con la gente. La gente estaba como muy abierta, sabían que íbamos a rodar una peli, teníamos una actitud muy positiva con eso. Como, ah, estás rodando una peli, pues te dejo un trozo de mi puerto, te dejo mi diner, una tienda. Cuando decías Bruce Lee, la gente se iluminaba laminada. O sea, realmente, la película trata un poco de esto de, no sé, como una persona tan carismática que es como que ha muerto, pero no puede morir. O sea, la gente se niega que muera y como que enloquece. Y la gente era realmente así. En cuando decías Bruce Lee, se te abrían todas las puertas, la gente te prestaba lo que fuera. Sí, y caramba, una de las cosas es que la peli no está rodada en Seattle, realmente está rodada en las inmediaciones de una ciudad que se llama Spoken. Y que se podría pensar que el rollo Seattle, que hay fans de Bruce Lee ahí, pero realmente nosotros no estuvimos en contacto con esos fans. Ni siquiera en Seattle la ciudad parece que haya como una veneración especial hacia Bruce Lee ni hacia el grunge. No, sí, no sé. O sea, sí que, por ejemplo, cuando fuimos al cementerio, o sea, hay cosas que sí que están hechas en Seattle, ¿no? Cosas de la calle o, bueno, el cementerio, obviamente. Pero ahí sí que, por ejemplo, pasaba que teníamos que grabar, teníamos muy poco tiempo, pensábamos que nos iban a echar los de seguridad, y había un montón de fans de Bruce Lee haciendo cola delante de la tumba, y teníamos que esperar a que se fueran, y hacían cosas muy extrañas, como dejar, no sé, o sea, dejaban dinero encima de la lápida, o sea, muy raro eso. O vimos a una tía que estaba con unos DVDs, había traído su colección de DVDs de Bruce Lee y los acercaba a la tumba como si... Como para magnetizarlo. Sí, no, como para dar, no sé, estos son los DVDs no oficiales, pero ahora ya son oficiales porque han estado en contacto con la muerte de Bruce Lee. Pero sí, por ejemplo, en el cementerio sí que tuvimos que grabar de estrangis, fuimos como varias veces a rodar, y todas las veces... Ah, no tuvimos realmente ningún problema, no parecía haber mucha vigilancia ni nada. En la ciudad también hay una escena en la que grabamos a personas diferentes de la ciudad y lo hemos hecho todo de estrangis. Contactamos con... Aaron contactó con actores de ahí, hizo como una especie de casting online, y también contamos con un amigo de los padres de Aaron que actúa en la peli. Sí, las dos personas que no somos nosotros, estadounidenses, que actúan en la peli, son gente que actúa, pues, no sé, gratuitamente en la peli. Sí, bueno, quitando Ignatius no hay ningún profesional... Bueno, no sé, se nota, supongo, también. No, no lo sé. No, pero como que, no sé, hay una forma muy natural de actuar, no... O sea, se nota que no estás viendo una película hecha con gente, con tablas, ¿no? Eso, igual también es lo que mola, ¿no? La gente está reaccionando de alguna forma a lo que está pasando, eso está bien. Antes de ver la tumba de Bruce Lee, ya es una película que entra por los ojos. Para ello solo hay que echar un vistazo a los magníficos postres esqueléticos de la película que ha diseñado David Sánchez. Bueno, además tenemos como varias versiones en el mismo postre y todas son iguales de geniales. Sí. David Sánchez es un dibujante... Bueno, de hecho, ya que, no sé, por hacer un poco de publicidad, David Sánchez acaba de estrenar un corto que... Bueno, salimos nosotros dos, pero no es para hacer publicidad nuestra, es que el corto es suyo y nosotros no hemos tenido nada que ver, o sea, somos solo actores y es genial. Bueno, todo lo que hace está bien. ¿Cómo se vea el corto? El diablo en persona. Y también decir que David Sánchez vio la peli e hizo ese postre también de una manera un poco espontánea y genuina, como eso fue lo que le generó. Sí, sí, no le dijimos nada en absoluto. No le dijimos absolutamente nada, como queremos que hagas esto, no sé. De hecho, no nos habríamos atrevido a pedírselo si no le hubiera gustado y no se le gustó y él vio, pues, algo que también tiene que ver con sus obsesiones, con la anatomía. Este año en varios festivales hemos podido disfrutar de películas como Faraday, Gente en Sitios o esta, La tumba de Bruce Lee. La mayoría con la etiqueta de ser cine low cost. ¿Es esta una etiqueta real o ficticia? Es que lo que pasa con el cine low cost es que se dan situaciones muy diferentes, como la de Cabestani o la nuestra. Creo que la película de Cabestani es muy diferente a la nuestra y creo que, en ese sentido, gente en sitios, aunque esté hecha con una manufactura y con más humilde, creo que es una peli que puede casar más con el público, no sé, y la nuestra, sin embargo, creo que es una propuesta un poco más difícil de encajar y creo que no. No nos hacemos ilusiones, nos gustaría que llegara al público, obviamente, pero no sé, no sé qué va a pasar con ella. No sé, la gente habla demasiado en la película, igual eso no funciona. Sí que hay en este rollo low cost como un intercambio de favores, sí que hay cosas en común, de admiración, nosotros admiramos a Cabestani, a Pioneros, Milo Corasmus, Pablo Hernando, Carlos Armut, pero al final, o sea, la principal coincidencia entre todas las pelis es que es el presupuesto y la manera de... Sí, bueno, y una especie de rabia de hacer cosas, si no puedes hacerlas como las hacen los demás, pues las haces a tu manera y igual sale algo más interesante porque más pasa por el filtro de, no es un productor que te diga cómo puedes hacer las cosas para que encajen con la idea que te haces del público. Pero que el futuro de esas pelis puede ser muy diferente. Bueno, no sé, la de Cabestani, por lo pronto yo creo que va a funcionar mejor porque tiene, bueno, joder, tiene una productora detrás que está moviéndola muy bien y están haciendo cosas, lo que hay que hacer para que la gente la vea y lo están haciendo, nosotros por el momento no contamos con ese tipo de infraestructura, pero... Y que la de low cost tampoco es como una especie de generación y una cosa ideológica, ni nada parecido a nosotros, nos gustaría que la gente produje eso en nuestras películas, pero sabemos que es difícil que llegamos con un guión a una productora y que la gente diga, pues sí, quiero inyectar X pelas para hacer esta peli. Hombre, esta película en concreto yo no sé si habría ganado mucho con más dinero, creo que hicimos exactamente lo que queríamos hacer y lo que esperábamos, lo hemos superado con creces. Otra cosa es que nos estamos dando cuenta ahora de que para que la gente la vea hay que, o sea, no basta con que la peli esté bien para ti, o sea, necesitas a alguien que la mueva y nosotros pues no tenemos eso, no tenemos dinero ni siquiera para, no sé, cosas tan tontas como ir a festivales, o hacer la copia en la finca grande de la cheleta. O hacer retoques de sonido, nosotros éramos cuatro personas en rodaje, cuando uno se actuaba, uno estaba sujetando la grabadora de sonido, al final pues también tuvimos que meter pasta en eso, como ir a un chico que tiene un estudio de sonido y que bueno, nos cubrió relativamente poco, pero tuvimos que grabar dos escenas y claro que hay una parte de presupuesto con el que no cuentas, cuando empiezas a hacer la peli, y luego también hay gastos a posteriori, como eso, viajar, los festivales, hacer las copias, los carteles... Otra cosa es que cuando lo estás haciendo tú todo, desde la concepción hasta el acabado definitivo, o sea, eres muy pocas personas a solas con un producto todos los días de tu vida durante un año, te acabas cansando muchísimo y hay un montón en el que, bueno, no sé, yo a mí eso no soporto la peli. O sea, a mí me gusta, creo que está bien, pero el otro día la vimos entera en el pase este del estreno y, joder, es muy duro, ¿no? Creo que si tienes un equipo, alguien que se dedique a hacer, no sé, el sonido y comprar que esté bien, y no tienes que verla tú una y otra vez para comprar que está todo bien, o alguien que se dedique a hacer los subtítulos, tonterías así, ¿no? Y en vez de que lo tengas que hacer tú todo, pues como que estás más fresco y puedes igual defender mejor la película, ¿no? Porque la tienes como... es lo que quieres hacer, ¿no? No es una carga que llevas tú. Pero sí que estamos satisfechos en el sentido de que lo primordial para nosotros era contar una historia interesante que plasmase un poco nuestras obsesiones, que habíamos empezado con los vídeos y creo que en ese sentido lo hemos conseguido y que, bueno, puede llegar a más o menos público, pero es justamente lo que esperábamos. Bueno, ha superado las expectativas, de hecho nuestro sueño era como venir a Sitges y hemos conseguido. Un día totalmente. Alguien, bueno, ahora estamos leyendo críticas negativas, como una persona el otro día dijo que esta peli va a viajar directamente de Sitges al ostracismo. A mí me resultó gracioso, sí, además no me importa que la peli viaje de Sitges al ostracismo. Es decir, que el ostracismo también para nosotros igual sería hacer una película que no nos gusta o una peli que no tenga un guión interesante o un contenido que no se desfaga. En ese sentido hemos hecho la peli que hemos creído y que si ese es el ostracismo, pues está bien. De hecho, hay muchas cosas que estaban como hechas muy impulsivamente en la película que luego al montarla y al volver a verla a un montón de veces nos hemos dado cuenta que son súper coherentes. La regla, bueno, no sé, creo que más o menos si la ves con una buena disposición o la vuelves a ver bastante, está todo, tiene sentido, ¿no? Sí, como que hay un trabajo inconsciente del que no te das cuenta y luego al final sí que te das cuenta de que hay una coherencia dentro del trabajo que haces en los vídeos y ha existido esa coherencia, entonces creo que eso también está en la peli. Sí, no sé, hemos leído como, no sé, una película de humor absurdo y realmente no hay nada absurdo. O sea, sí que hay puntos de partida como fantásticos en el sentido de la gente no reacciona como debería ante cosas que no se desarrollan como deberían desarrollarse. Pero dentro de ese mundo que está un poco apartado de este, bueno, de hecho la ciudad de Seattle no tiene nada que ver con el Seattle Real, bueno, la llaman Seattle en la película, pues partiendo de eso, aún así todo tiene una coherencia interna. Sí, que creemos que la peli, que la gente la vea pensando en eso, por ejemplo hay gente que dice que la peli es muy dialogada, pero es algo consciente, o sea, como que la precariedad nos llevó a hacer eso. Nos damos cuenta a veces. Ya, 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 sí, claro, o sea, sabemos que es una peli muy dialogada porque no podemos hacer una peli de otro tipo, o sea, es como que ese problema de dinero pues nos lleva a otras decisiones como esa, por ejemplo, queremos que sea una peli dialogada, por eso creo que los diálogos están tan currados, o sea, no es algo... Bueno, conversar es gratis y a menudo es mejor hablar de una cosa que enseñarla, ¿no? Y a partir de aquí, ¿cuál es el futuro de la Tomb Raider Bruce Lee? ¿Cómo podrá la gente ver la película? O sea, vela, pero no la puede ver porque no... Pues la verdad es que no, estamos, justamente estamos en ese proceso ahora mismo, estamos viendo qué podemos hacer... Bueno, por lo pronto vamos a, vamos a mandarle a más festivales, tenemos el mes que viene en Mar del Plata, en Argentina, que es un festival interesante, luego también nos han contactado de un festival de Francia y de Brasil, estará en el festival En Cinemad, en el de Alcalá, de Henares, también el mes que viene... Bueno, y eso es solo de un momento... Vamos a agotar todas las posibilidades de festivales porque también queremos que se vea en cuantos más sitios mejor, y llega el momento de, bueno, ya no podemos moverla más, pues... Sí, la pondremos en internet, supongo, y también como ahora mismo nos opciona más hacer otra película, que haya alguien interesado en financiar otra película, eso estaría muy bien, sería como lo mejor que puede pasar, y ya estamos pensando en otra película. Pero bueno, sí, no estamos pensando en monetizarla... No, es que normalmente también, como es una peli financiera a través de crowdfunding, no es que hayamos... Sí que hemos puesto un poco de dinero, pero nada significativo, o sea, queremos que la vea... Sí, claro, eso es eso, que la vea la gente, y si les gusta a más gente que a la gente a la que les haya gustado, pues hacer otra. Bueno, haremos otra de todas maneras, sea como sea, Si es con dinero, mejor, si no, tampoco pasa nada, la vamos a hacer. La tumba de Bruce Lee es un juego hipnótico en el que el espectador no se queda indiferente. Nadie debería dejar de buscar la tumba de Bruce Lee a través de esta película única, y nada mejor que acabar este programa que debí ir rodando con sus creadores definiendo qué es la tumba de Bruce Lee. Podéis encontrar más información sobre Canodromo Abandonado o la tumba de Bruce Lee en la web, www.canodromoabandonado.com o en su Twitter, arroba canodromo. Y que creo que es una propuesta interesante, que tiene una mezcla de géneros, que está muy bien. Es una peli... Ah, yo creo que es una peli única, en el sentido de que está hecha con pocos medios. Hay música muy buena, es todo de Aaron. La gente habla mucho, hay un poco de terror, hay un poco... Es comedia, pero un poco triste. Hay drama, no sé, politiqueo subliminal, pero tampoco... No es una película sobre la crisis ni nada, pero bueno... Hemos clasificado de millones de formas diferentes, como un drama zen... Sí, el brusploitation psicológica... Una película de artes marciales en golpes... ¿Y es todo eso? Bueno, es una película sobre... O sea, realmente, que parte de un amor incondicional a Bruce Lee, luego se le maltrata un poco, pero es una figura tan magnética... O sea, es todo lo que mueve la película es esto... Hay un poco de relaciones de pareja... Sí... Un poco problemáticas... Sí, hay un poco de comedia romántica... No sé... Y gente muy perdida y muy enajenada... No sé, un rollo... No sé... Jim Jarmusch... No sé bien... Bueno, hay más gente que habla de eso, pero no se me ocurre a nadie... La gente que le gusta mucho la película, normalmente, coinciden en que les parece una experiencia hipnótica... Y que la película te deja un pozo, que tardas como varios días a entender... Sí, bueno, o sea, hay como emergencias chungas que se te quedan... Esperamos que se inoculan en la gente... No sé, no me ha gustado, pero... Joder, me acuerdo de esto de pronto... No sé... Bueno, no quiero dar ningún ejemplo, que la gente la vea... No sé cómo, pero que la vean... Maior y la verdad es una vez de hablar con unos sentidos...